Turú, turú, turú Yo bailaba, debía parecer Y esa sonrisa me pregunta si yo podía ser Eh, 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 Benelux Hubo un momento extraño entre tú y yo Hubo un momento Sin excusas, fascinación Tu mirada fue más rápida Ajá, ajá, ajá Que las distancias Las palabras Jamás explicarán Ajá, ajá, ajá Eh, 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 esa velocidad Hubo un momento extraño entre tú y yo Hubo un momento Sin excusas, fascinación Salud Hubo un momento extraño Hubo un momento extraño Tu mirada fue más rápida Tendrán Un momento extraño Esta velocidad nos llevará, quizás nos destruirá, tú y yo, nadie más. Hubo un momento, extraño entre tú y yo, hubo un momento, sin excusas, fascinación. Hubo un momento, extraño entre tú y yo, hubo un momento, sin excusas, fascinación. Hubo un momento, extraño entre tú y yo, hubo un momento. Hubo un momento, extraño entre tú y yo, hubo un momento. Hubo un momento, extraño entre tú y yo, hubo un momento.